Y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que no se puede hablar de una contención vallida por un fin de semana violento, esto según los hechos que se registraron durante este feriado en la ciudad de Goyaquil. Y también en su entrevista, la ministra de Gobierno fue muy clara, mencionando que no hay suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tienen en el gobierno. Inmediatamente a sus declaraciones. Indicando a usted, le voy a referir primero al tema específico de protección. No es que no haya una respuesta inmediata por parte del gobierno. Lo que no hay es suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos. Vivimos en un estado de situación de inseguridad y nuestros recursos son bastante limitados. Tenemos peticiones de cargos limitados con un nivel de protección hasta para exclusivos. Entendemos lo que cada uno de nuestras autoridades quiere y requiere. Estamos coordinando con la Policía Nacional, con la dirección encargada de protección, pero tenemos esa realidad, la falta de recursos suficientes. Ustedes saben perfectamente que recién se va a empezar a implementar todo lo que tiene que ver con el IVA. Esperamos una recaudación de 1.300 millones de dólares por lo menos, pero en este momento no tenemos suficientes cargos limitados. Inclusive el personal policial ya no descansa. Estamos trabajando 24 horas al día en todos los ámbitos. Entiendo que hay esta sensación de desprotección, pero las autoridades del gobierno están preocupadas y ocupadas en ver cómo se resuelve la problemática. Pero es complejo, es complejo y dudablemente que sí. El estado de excepción con exposición constitucional no puede tener una prórroga adicional. El estado de excepción va a terminar porque así lo ordena constitucionalmente nuestra ley. Ahora bien, ustedes saben que ya hay una asistencia de la Corte Constitucional que nos dice que en realidad no se está viviendo una excepcionalidad, porque el crimen había avanzado tanto que ya la situación se había, propongo entre comillas, normalizado. Entonces, hay otras respuestas que ustedes van a conocer, respuestas también desde lo político que vamos a tener. Yo he insistido, y algunos me van a desversar lo que dije, he insistido que hay otras medidas de seguridad jurídica, pero que estamos realizando la constitucionalidad. Pues sí, hay posibilidades, desde otras formas de resolver los temas, de continuar con lo que queremos continuar para otro marco jurídico, que es la presencia de los militares en las calles, en las cárceles y donde sean necesarios. Pero ustedes conocerán una vez que el presidente firme el decreto correspondiente, si él está coincidiendo con nuestra misión, exactamente cuáles son esos marcos jurídicos. Aquí tienen, según el gobierno, no hay ningún tipo de violencia y también han estado explicando que no van a poder renovar lo que es el estado de excepción y por eso es que van a estar buscando otras medidas constitucionales. ¿Cuáles serán esas medidas? Ojo, si no siguen afectando al pueblo ecuatoriano, que según el gobierno está sumamente protegido, pero tenemos un alto índice de muertes como lo que pasó durante este feriado que se convirtió en el más sangriento de este año. ¡Gracias!